Hola, soy Pilar Callizo, abogada laboralista. En este segmento, hablando de leyes, vamos a hablar sobre la necesidad de la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. La mayoría de estas están en la informalidad y en ese sentido necesitamos identificar por qué es importante la formalización de las empresas. En primer lugar, por la salud de la economía y también porque el escenario en el que tienen que desarrollar sus actividades, si se encuentran en la informalidad, es muy reducido porque, por ejemplo, no pueden ser proveedoras del Estado. ¿Pero qué significa formalizar? Cumplir con todas las etapas, como por ejemplo, la legal, constitución de empresa, sea también persona física o jurídica y el registro de marcas. En cuanto a lo laboral, el registro de los trabajadores ocupados al Instituto de Previsión Social, que es una obligación de todo empleador, como también el registro ante las autoridades del trabajo. No debemos olvidar el aspecto municipal, en donde en cada municipio consultar. En cuanto a la licencia municipal, cartelería, patentes y otras que sean propias de esa actividad comercial. En cuanto al aspecto sectorial, dependiendo de la actividad de la unidad económica, están los registros sanitarios. También, por supuesto, si es una empresa de alimentos, todo lo que concierne a la institución que regula, que es la INAM, así como también cuestiones que tienen que ver con los certificados ambientales, que, por supuesto, toda actividad económica en cuanto a ese rubro necesita de estos certificados. Registrarse como micro, pequeñas y medianas empresas no tiene costo alguno. Te invito a que veas el gráfico en donde encontrarás cuáles son los beneficios más importantes, entre otros. Capacitación gratuita en todo el país en gestión empresarial. Temas necesarios y de interés. Asistencia técnica. Acceso al mercado nacional formal. Acceso al mercado internacional para exportación. Exporta fácil. Beneficios como proveedores del Estado para MIPIMES. Subasta a la baja electrónica. Tasas diferenciadas reducidas del 50% al 100% para MIPIMES en certificados y constancias en el Viceministerio de Industria, Ministerio de Industria y Comercio. Tasas diferenciadas al 50% reducidas y simplificación de trámites en registros INAM, rubros alimentos. Tasas diferenciadas reducidas al 50% en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria para Microempresas. Fondo de Garantías para MIPIMES. Y sigue la lista que se puede observar en la propia ley de MIPIMES. Existen beneficios para aquellas empresas que estén ya dentro de los requisitos de la formalización. Es importante que tengamos en cuenta que el Ministerio de Industria y Comercio es el ministerio encargado, a través del Viceministerio de MIPIMES, de facilitar estos beneficios o gran parte de estos beneficios que hemos mencionado en el gráfico expuesto. Es por ello que los micro, pequeños y medianos empresarios deben concurrir al Viceministerio cuando no tienen la respuesta necesaria a la exigencia de la formalización para tener estos beneficios. Muchísimas gracias por tu atención. Hola compadre en Báteco, a lo viva y la porte. Da y por y la trabajo a Sofía Andojovía Escuela, ve. ¿Va esa ubicatura a ayuda? Sí, vos no te preocupes por nada. Traele nomás acá y lugar. Sofía Andojovía Escuela, ve. Bueno, tenemos 28 participantes provenientes de 10 distritos del departamento de Itapúa. Eso hasta los últimos registros, llegaron hasta última hora. Muy contentos. Hay gente que no llegó ya de algunos distritos porque no se enteraron, no sabemos qué pasó ahí. Pero el año que viene comprometieron más distritos la presencia. Fabián, muy contentos. 28 participantes, como decíamos. Muy agradecidos con las instituciones y las empresas que hacen esto posible. Converso con usted. Señora, vinieron en equipo. Sí, en equipo. ¿De dónde hoy? Barrio San Pedro, Encarnación. ¿Es la primera vez que participan? Yo la primera vez y es la segunda vez. Sin miedo al éxito, ¿va a llevar el premio o cómo? Sí, sí, y aparte de hacer amistad, de conocer. ¿Es lindo este evento mirando de ese lado? Sí, sí, es muy lindo. Uno aprende, ve muchas cosas. Aparte de hacer amistades, conoce gente de todos lados bien. Me gusta. Y en cuanto a la receta del reviro, ¿cómo cree que es lo correcto? Y yo hago lo básico nomás, agua, sal. Por ahí le pongo un huevo. Depende si es de 3-0 le pongo un huevo y si es de 4-0 así nomás. Agua, sal y esa. Depende de la mano también. Señora, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer su reviro? ¿En 30 minutos ya he hecho, papá? A pesar de prepararla ahí, tú ganando más. ¿Va a ir para emboturas, está? Ah, mira, caldo, ¿eh? ¿Cómo mira, caldo? ¿Mandy y? ¿Eh? ¿Qué probaste? ¿O ella de tu botes de tecay? ¿Qué probaste, papá? ¿Ya probaste, Anaí, te? Ahí va. ¿Nerviosa, ansiosa, cómo es? 10 minutos. Cansada. ¿10 minutos para que... No, no, muy emocionada por el trabajo. El segundo año concurso del reviro a poca. Bueno, te das una olla bastante grande. Y esa es mi olla luego del año pasado. ¿Cuál es tu receta? Mi receta, harina, huevo, aceite, allá para poner y la sal y agua. ¿Tenía harina de maíz el tuyo? Sí, le puse un poco de harina en vez. Gracias. Porque antes me ponía la harina de maíz para que tenga más alimento. ¿Ya está a punto, señora? Ya está todo listo ya para poder probar. ¿Ustedes de dónde vino? De acá del centro. Coménteme la receta de su reviro o de secreto. No, es solamente agua, sal y dos huevos. Nada más. Y harina. Sí, nada más. ¿Cocinó a carbón hoy? Sí, a carbón. Y cocido al lado. Cocidita. ¿Salió bastante crujita? Bastante bien, sí. Es la forma que a mí me gusta. No sé si, ojalá que prueben. Pero es la forma que solo preparar. Graciela, Genes de La Paz. ¿Qué es lo que tenés en tus manos? Tengo el trofeo que me dieron en el premio y representación de La Paz. Salí la ganadora del concurso del reviro a poco. Hoy en día, ¿qué representas como La Paz? Hoy ya soy la nueva embajadora del reviro a poco de La Paz. Es algo muy importante porque venimos de una familia que el reviro es lo principal en la mesa y es muy importante para mi familia en sí. La Paz Hola, compadre Mático. Ahora vive ahí la porte. La Ipor y la trabajo asofiendo joven a escuela. ¿Va esa ubicatura a ayudar? Sí, vos no te preocupes por nada. Tráele nomás acá y lugar. Música En la República tenemos del Paraguay tenemos estas imágenes de la avenida Mariscal López movimiento interesante y aquí también en el Puente Internacional de la Amistad para un día lunes interesante el movimiento, se me hizo agua en la boca con el reviro a po y es una receta fácil hay que ver si le mezclamos o no el huevo, le ponemos el frito encima, ya es una opción para muchos de esas que eran en calorías pero acá hay una tradición con el huevo frito, yo le voy a preguntar y le voy a lanzar justamente la pregunta al querido Diego Marini que ya está del otro lado, para puntos de vista si le gusta sin el huevo o mezclando el huevo o con el frito encima el reviro a po que veíamos recién ¿Cómo estás querido Diego? Buenas noches Hola Luis, que envidia realmente ¿Cómo no nos avisaron de esta actividad tan noble? Yo soy del equipo huevo frito dos huevos arriba de eso y sabes que me trae recuerdo a una familia amiga de la zona de Natalio que trabajan en el área de tambo los riberos y que te sirven con un cocido con leche fresquita, ¿qué me decís Luis? Ah no, no, no envidia sana envidia sana Redoblo la apuesta yo ¿Cómo? Redoblo la apuesta huevo frito y cocido con leche Me encanta me encanta me encanta le metemos bueno, pero después durante el día ya no comemos nada porque generalmente el reviro hace con que no pases hambre durante horas largas horas así que yo creo que es interesante más todavía cuando vamos a visitar el interior nos tiran el reviro con el huevo y soportamos el día entero sin problema claro, eso supuestamente era alimento para la gente que trabajaba en los obradores, ¿verdad? no para nosotros que estamos frente a la computadora sentada de maltratos de explotación laboral así que súper interesante creemos el tema que proponemos para hoy Luis excelente y nos quedamos muy atentos a ustedes a seguir este espacio que viene a continuación yo creo que mucha gente va a conocer mejor cómo actuar ante ciertos casos hay gente que calla hay gente que prefiere no denunciar que prefiere callar y eso es grave hay que soltar la voz existen las diferentes modalidades hay una línea telefónica que se habilita a través del Estado para poder denunciar casos y casos que vos mencionabas y bueno nos quedamos muy atentos a ustedes yo te envío un fuerte abrazo buen inicio de semana laboral para todos quienes forman parte de Puntos de Vista un abrazo un abrazo muy grande para Luis y para todos los amigos por supuesto de Ciudad del Este y del Alto Paraná y nosotros ya arrancamos con Puntos de Vista